Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la defensa de la tesis de Ailén Fernández Saúl para optar por el título Agencia en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bajo la dirección de las doctoras Renate Emperoni y Daniel Alemany, quien les salga. Así que les pedimos por favor si pueden silenciar o apagar los celulares para no interrumpir la presentación y le damos lugar a Ailén. Bueno, muchísimas gracias, yo también quiero darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí presente. Está bien para descontructurar, si no ya lloraba yo. Bueno, vas a comentarles un poco de qué se trató mi tesis, titulada Hábitos Alimentarios del Turel, Tracturis Latami y su relación con variables ambientales en el área denominada El Rincón, durante la primavera. Y quiero comenzar hablándoles un poco sobre los peces pelágicos pequeños y cuál es su importancia. Estos, como su nombre indica, son peces de pequeño tamaño, pero que representan el 25% de las capturas de las pequerías a nivel mundial. Y cumplen un rol clave en los ecosistemas marinos, ya que se alimentan tanto de esos plantas como de pitoplántas, al mismo tiempo que son presas de numerosos predadores, tales como aves marinas, mamíferos marinos y otros peces visibles. Entonces, de esta forma, constituyen el nexo entre los niveles inferiores y los superiores, conectan lo más chiquito con lo más grande, controlando así el flujo de energía en las tramas trópicas. Y como la mayoría de estas especies exceden en cierto grado de alimentación oportunista, es decir que la diversidad de presas que consumen se adapta a la disponibilidad de presas en el ambiente, es que evaluar cambios en la dieta permite infelir cambios en los ecosistemas marinos. Y es en este sentido en que estudios sobre la ecología trópica de los pequeños pelágicos son relevantes, siendo el análisis del contenido estomacal una herramienta sumamente útil y informativa. Particularmente el género transcurus, o sea, algunas de sus especies entran en esta categoría de pequeños pelágicos. Es un género perteneciente a la familia carangide, ampliamente distribuido en aguas tropicales, subtropicales y templadas del mundo, consistiendo en tiempo y espacio con otros pequeños pelágicos. En este mapa tenemos representada la distribución de todas las especies pertenecientes al género, algunas que les voy a mencionar más adelante como Tracurus japonicus en la costa oriental de China y Tracurus tracurus en el mar Mediterráneo. Básicamente todas estas especies se caracterizan por ser soplantófagas e ictiófagas y que exhiben un cambio autogénético en la dieta. Esto quiere decir que a medida que crecen, que se desarrollan, pasan de consumir pequeñas presas del soplanto a alimentarse de un menor número de presas, pero de mayor tamaño. ¿Cómo pueden ser otros peces? Pero, como la dieta de los peces está estrechamente relacionada al tamaño, o sea, el tamaño de la presa que consumen va a depender de la longitud total del pez, el momento en el que se dé este cambio va a depender de la especie de Tracurus analizada, ya que no todas alcanzan la misma longitud total. En este sentido, el Surel Tracurus latami, que es la especie de estudio en esta tesis, es la más pequeña de todas, alcanza una longitud total de 250 milímetros, mientras que otras superan las 400. A su vez, es la única especie distribuida en el Atlántico Occidental, con una amplia distribución desde el vuelo de Maine, Estados Unidos, hasta la Patagonia Argentina. Es una especie de hábitamento pelágico, es decir, que nada en proximidad del fondo, y en nuestra región se tiene registro que desde mediados de la década de los 90, su abundancia va en aumento. Esto es porque es capturada cada vez más frecuentemente, tanto en campañas de investigación llevadas a cabo en la Plataforma Continental Argentina, así como en las pesquerías de caballa y anchovita. Sin embargo, los estudios acerca de la biología de la especie son escasos. Particularmente, en lo que respecta a ecología trógica y hábitos alimentarios, los estudios son todavía más limitados. El primero de ellos se remonta a la década de los 60, con Cusó, que trabajó con especímenes capturados en el puerto del Mar de Plata, a partir de las cuales determinó que efectivamente el sural se trata de una especie soplastófaga que se alimenta predominantemente de copélpodos, seguidos en frecuencia por pietognatos, y en menor medida por anfibodomicidáceos, fumáceos, clavodoceros y bofretes. También se han llevado de cabo estudios a la costa sudeste del Brasil, donde determinaron que el espectro de presas es bastante similar a lo recortado en Argentina, y recientemente se ha demostrado la plasticidad de los hábitos alimentarios en la plataforma norpatagónica, en donde Temperoni y colaboradores encontraron la existencia de un cambio ontogenético, en donde los individuos más pequeños se alimentan de copélpodos y micidáceos, mientras que los de mayor tamaño lo hacen de decatodos y bofretes. Y si bien sabemos todo esto acerca de la ecología de la especie, la ecología trófica, nunca se han llevado a cabo estudios en el área denominada El Rincón. El más cercano es el de Cusó, pero obviamente debido a la cantidad de años que pasaron y el dinamismo que caracteriza a los ecosistemas marinos, éste se encuentra desactualizado al día de hoy. Y también es importante destacar que, por lo que se conoce de la dieta, El Surel pareciera compartir principales tipos de presas con otros especies pelágicos de interés comercial, como la caballa y la anchovita, con quienes comparte área de alimentación en El Rincón. Entonces ha sido el estudio de la ecología de El Surel todavía más relevante. Bien, y pasando a hablarles un poquito más del área, lo que es la plataforma continental del Atlántico Occidental, es una de las áreas más productivas y dinámicas del mundo. Particularmente, el área denominada El Rincón es un sistema de alta complejidad oceanográfica, caracterizado por la influencia de dos sistemas frontales y la del Golfo San Matías. En esta imagen tenemos representada la batimetría de la zona, es decir, la profundidad, y delimitada en color rojo lo que es el área del Rincón, que como podemos ver, llega hasta los 50 metros de profundidad. El primero de los frentes lo podemos ubicar bien cercano a la costa, es un frente estuarino, debido a la descarga del río Colorado y el río Negro. Y el segundo está más en la parte externa, que está representado como un polígono celeste en aquella imagen, y es el frente de plataforma media. Un frente térmico, en proximidad a la isobata de 50 metros, que se manifiesta moderado en superficie, pero pronunciado en profundidad, y que separa aguas costeras, verticalmente homogéneas y por en nitratos, de aguas de plataforma media estacionalmente estratificadas. Y no olvidemos la influencia del cuerpo San Matías, que exporta agua de alta salinidad en dirección nor-noroeste. Y hago hincapié en esto de los sistemas frontales, porque como sabemos, son zonas que concentran alta producción primaria, debido al debilitamiento, disrupción de la estratificación, que permite el ingreso de nutrientes hacia la zona fótica, es decir, la zona más iluminada, lo que favorece el crecimiento del fitoplancton. Y en este sentido, un estudio llevado a cabo en el frente de plataforma media, midió la concentración de clorofila A, encontrando altas concentraciones durante la primavera, y registrando dos picos máximos. Uno más intenso en septiembre, y uno menos intenso en noviembre. Y asociada a esta abundancia de clorofila A, que igual siempre tengamos en cuenta, es un bioindicador de la biomasa fitoplanctónica, es un indicador, perdón, de la biomasa fitoplanctónica, se encuentran asociadas a grandes concentraciones de soplantes. Y antes de pasar de filmina, se le hincapié en que es en base a este estudio, y específicamente a este resultado, en que coincide también con los momentos en que se llevaron a cabo los lances, septiembre y noviembre, que la presente test se maneja bajo la premisa de comparar una primavera temprana, en el mes de septiembre, que está representada siempre de color azul, haciendo referencia también a las temperaturas más frías, versus una primavera avanzada en el mes de noviembre, siempre de color rojo. Bien, entonces, bajo este marco teórico, el objetivo general de la tesis es contribuir al conocimiento acerca de la ecología trópica del Surel, Tracurus Latami, en el área denominada El Rijón, durante la primavera de 2019. Y como objetivos particulares, se propone determinar la composición de la dieta del Surel, en términos de importancia relativa de sus presas, establecer su estrategia alimentaria, cuantificar en el ambiente la abundancia de sus presas, evaluar la selectividad de presas, y analizar cambios en la dieta en relación a variales, tanto físicas como biológicas. Bien, y se trabajó bajo las siguientes hipótesis. Por una parte, que en el área denominada El Rincón, el Surel exige un cambio entogenético en su dieta, similar al observado en los ejemplares del área norpatagónica. Después que el Surel exige una estrategia alimentaria de tipo oportunista y generalista, acoplando su dieta y su dieta a la abundancia de sus presas en el ambiente. Y por otra parte, que en la primavera temprana, la dieta del Surel incluye mayor diversidad y abundancia de presas que en la primavera avanzada, asociada a la mayor productividad del dieta y de la mejor manera. Bien, pasando a explicar la metodología. Bien, área de estudio, ya se las expliqué brevemente antes, es el área denominada El Rincón, que está esquematizada en esta figura, y el polígono apunteado representa el área correspondiente al frente de Plataforma Media. En cuanto a la obtención de las muestras, tanto de los Surelis como del Soplankton, fueron obtenidas a partir de campañas de investigación realizadas por el INDED a bordo del Víctor Holmberg durante la primavera del 2019. Estas son una en septiembre, como les mencioné, denominada a partir de hora primavera temprana, y otra en noviembre, denominada primavera avanzada. En cuanto a los ejemplares de Surel, estos fueron capturados en una tercera de media agua a la marca, por eso vemos que la distribución de los lances es en coincidencia con el Sopata de 50 metros. Y podemos decir que en primavera temprana se trabajó con ocho lances representados como círculos azules, su posición y con el correspondiente número de identificación, a partir de los cuales se obtuvieron 175 individuos, mientras que en primavera avanzada se trabajó con cuatro lances y 106 individuos. Quede que haber destacado que todos estos fueron inmediatamente congelados a menos 20 grados Celsius para garantizar que se detuviera la digestión del contenido estomacal. Y próximos a las mismas posiciones geográficas donde se capturaron los Sureles, se obtuvieron las muestras de Sopata. A partir de muestras bongo de 300 micras, tanto en primavera avanzada como en primavera temprana, y las tenemos representadas como cruces, y con predes mini bongo de 67 y 200 micras, utilizadas únicamente en primavera avanzada. Y estas muestras fueron fijadas en formaldehido al 5%. Y para caracterizar la zona en términos oceanográficos, se contó con datos de ESP, a partir de los cuales se obtuvo información acerca de la temperatura y la salinidad del barro. Y recordando el hábito ventopelágico del Surel, se tomaron en cuenta únicamente los registros de 30 metros de profundidad hasta el fondo. Bien. Una vez en el laboratorio, se midió la longitud total de los peces, se expresó en milímetros, se les extrajo el estómago y fueron preservados en formaldehido al 5%. Y ahí sí, una vez después, se analizó el contenido estomacal bajo la lupa, intentando llegar a la máxima determinación taxonógica. En cuanto al soplán, obviamente las muestras eran muy concentradas, así que previamente hubo que hacer una serie de diluciones. Se tomaron n alícuotas, y ahí sí se observaron bajo la lupa. Y se hizo el recuento de los individuos, y obviamente después se hizo la corrección del volumen para tener un valor de abundancia. En cuanto a la oceanografía, los datos fueron procesados mediante las máquinas estándar, y fueron almacenados en la base regional de datos oceanográficos del MIDE, y también se contó con imágenes de clorofila satelital para ambos momentos, que fueron aportadas por el programa de sancionamiento remoto, también del MIDE. Bien. Para determinar si se tomó un número de muestras suficiente para representar correctamente la dieta del Surel, se realizaron curvas de diversidad de llano. A partir de las cuales se considera un número aceptable de muestras cuando la curva alcanza una asíntota. También se calculó la incidencia atrófica expresada como porcentaje, que no es más que la proporción de estómagos que tenían contenidos. Para cada categoría de presa se calculó la frecuencia de ocurrencia y su abundancia numérica. Y a partir de la multiplicación de estos cien veces se obtuvo la medida de importancia relativa expresada en porcentaje para facilitar la comparación. Entonces es un índice que varía de 0 a 100, donde un ítem que entre 0 y 10 es considerado raro, entre 10 y 25 ocasional, entre 25 y 50 esencial, y mayor a 50 dominante. También para evaluar la situación de si el Surel está seleccionando una presa en particular en el ambiente, se calculó el índice de selectividad de Chesón. Que no hace más que confirmarme algo que también me estaría diciendo el gráfico de Postelo modificado por Amunza, que me da información sobre la estrategia alimentaria. Y por último también se trazaron modelos lineales generalizados para evaluar el cambio heterogénético en la dieta, en donde la incidencia atrófica y la abundancia para cada categoría de presas fueron las variables respuesta. Mientras que la longitud total, o en su defecto, la longitud total elevada al cuadrado, fueron las variables expectativas. También se construyó un modelo nulo para testear la hipótesis de que ninguna de estas variables expectativas tiene un efecto sobre el consumo de las presas. Y se determinó qué modelo es el mejor usando el criterio de información de alcalde. Donde el modelo seleccionado es el que presenta menor valor, siempre y cuando el siguiente tenga una diferencia mayor a dos unidades. Bien, ya en la parte de resultados empezamos con la parte ambiental. Estos son los resultados obtenidos para temperaturas, donde cada punto negro representa a la estación la posición de la situación STD, y otra vez el polígono punteado es el área correspondiente al frente de la plataforma media. En la temperatura de primavera temprana podemos decir que se observa un débil gradiente perpendicular a la costa, pero si le prestamos atención a la escala, en realidad vemos que la diferencia es mínima, menor a un grado. En cambio, en primavera avanzada, la amplitud térmica es mayor, varió de 8,4 a 13,2 grados Celsius, y debido a la mejor resolución espacial dada por la cantidad de estaciones STD y con una mejor distribución, se pudo ver claramente el gradiente paralelo a la costa. En cuanto a la salinidad de fondo, no se encontraron diferencias significativas entre ambos momentos de la temporada, la salinidad osciló entre los 33,3 y 34,2, y otra vez, debido a la mejor resolución espacial, se pudo ver claramente el gradiente en la primavera avanzada, pero también lo podemos ver en primavera temprana. Y en cuanto a las imágenes de clorofila satelital, vemos una mayor concentración en primavera temprana, dentro del área correspondiente al frente, mientras que en primavera avanzada, la señal es menos intensa y más austral. Bien, se analizaron un total de 279 estómagos, después de descartar algunos por fallos en su conservación, y las curvas de diversidad de Shannon, en ambos casos alcanzaron una síntota al nivel de muestra que teníamos, en 85 y 82. Entonces, consideramos un tamaño de muestra suficiente, y se procede a seguir con el resto de los análisis. Bien, en este gráfico tenemos representada la distribución de frecuencia de tallas, en los sureles que tenían contenido en sus estómagos, y podemos ver diferencias. En primavera temprana, recordemos que es el azul, la talla en la longitud total del pez varía entre 149 y 224 milímetros, y tuvo una media de 192. Mientras que en primavera avanzada, color rojo, el rango fue mayor, de 102 a 217, y la media fue mucho menor, 142. Otras diferencias se obtuvieron en cuanto al porcentaje de incidencia trófica. En primavera temprana se registró un 49%, es decir, el 49% de los individuos estaban comiendo, mientras que en primavera avanzada superó el 77. Y esto también lo podemos observar en este resultado del modelo GLM de la incidencia trófica en función de la longitud total, en donde en primavera temprana tenemos que fue constante, independientemente de la talla. La mitad de los individuos estaban comiendo, la otra mitad no. Mientras que en primavera avanzada, vemos como a medida que aumenta la longitud total o la talla, descienden la proporción de incidencia trófica. Es decir, estos individuos más grandes, tienen mayor proporción de estómagos vacíos. Bien, composición de la dieta. ¿Qué comieron en definitiva? Se observaron un total de 7.812 presas, pertenecientes a los grupos taxonómicos que están detallados en la tablita, y de los que algunos les enseño imágenes de lo que pude ver a la lupa. Me detengo brevemente a explicarles las tres primeras categorías. Restos no identificados de crustáceos surge ante las situaciones en donde, debido al grado de digestión, yo identificaba que eran un resto orgánico, un animal, un crustáceo, pero no podía identificar a qué grupo. Entonces, para no perder el dato de que en ese estómago había comido, se crea esta categoría. Y después, a los copépodos se las dividió en dos clases de tamaño, haciendo referencia a las familias que componen esas clases de tamaño, que tienen regímenes troficos distintos. Entonces, obviamente, el aporte calórico que cada una le va a dar al surel va a ser distinto también. Ahora sí, podemos decir que en ambos casos los copépodos fueron el grupo dominante, superaron el 50% de importancia relativa, y el resto de las presas, como no superaron el 10%, se las considera raras. Y vemos que el rango de tallas osciló entre el 0,5 milímetros como esterópodos hasta los 6 milímetros. Pero si hacemos un análisis más exhaustivo, podemos ver diferencias entre ambos momentos de la temporada. En primavera temprana, los copépodos más grandes fueron dominantes, pero prácticamente el 100%, seguidos en mucha menor importancia relativa por los misidáceos y los restos digeridos de teleosteos, que son los peces óseos. Mientras que en primavera avanzada vemos mayor número de presas consumidas, que en este caso fueron los copépodos más chiquitos, los que dominaron en los estómagos, y otros grupos como anfípodos, emiterópodos y nardos de bivaldo cobran relevancia. Y ahora analizamos qué había en el ambiente. Que a modo descriptivo, observando el valor medio de las abundancias, vemos diferencias también entre las temporadas, entre los períodos. Por ejemplo, en primavera temprana, los misidáceos fueron casi 5 veces más abundantes respecto a primavera avanzada, y podemos decir que los copépodos más grandes fueron el grupo más abundante en el plantón en ese momento. Mientras que en primavera avanzada se observa una mayor diversidad de abundancias de presas, tal como veíamos en los estómagos, en donde, por ejemplo, los copépodos más chiquitos y las larvas de bivaldo fueron súper abundantes en primavera avanzada, y ausentes o en muy baja abundancia en primavera temprana. Otros grupos como anfípodos, los copépodos más grandes y las larvas de decápodo también fueron de 3 a 5 veces más abundantes en primavera avanzada respecto a la temprana. Y otra cosa a destacar es que los copépodos más chiquitos fueron 4 veces más abundantes que los más grandes. Entonces, si recordamos la filmina anterior, hay como un mismo patrón de lo que se encuentra en el estómago y en el ambiente. Bien, antes de demostrarles los resultados de estrategia alimentaria, paso a explicarles brevemente cómo interpretar este gráfico. Básicamente se obtiene de calcular para cada categoría de presa su abundancia específica, que es el porcentaje de ese ítem en los estómagos en los que aparece, versus la frecuencia de ocurrencia. Entonces, según en qué posición de este gráfico se ubica ese punto, nos va a dar distinta información. Por ejemplo, el eje rosita nos da una medida de la importancia de las pesas. Siendo el cuadrante inferior izquierdo, la presa es considerada rara y a medida que nos acercamos al cuadrante superior derecho, se considera dominante. El eje vertical nos da una medida de la estrategia alimentaria, en donde, por ejemplo, si yo tengo que, en todos los estómagos que hay copépodes, fueron prácticamente la única presa consumida, tengo una abundancia específica de la presa alta, indicando que estaría habiendo una especialización, una selección a ese tipo de presa. Mientras que si en cambio encuentro 30% de copépodes y 70% de otras presas, estaría hablando de una generalización. Por último, el eje naranja representa la amplitud de nicho trófico, donde vemos diferencias entre lo que es la variación entre individuos y la variación dentro de individuos. Básicamente que haya mucha variación entre individuos, significa que distintos ureles se especializan en distintos grupos presas. Mientras que una alta variación dentro de los individuos, significa que varios ureles se están alimentando de varios tipos de presas al mismo tiempo. Ahora sí, estos son los resultados, y les dejo marcados los ejes para identificar los cuadrantes. En primavera temprana los tenemos a las presas representadas como triángulos celestes, y podemos decir que hay una especialización, porque se encuentra en el cuadrante, en la parte superior del esquema, de esa sigla que corresponde a restos de peces óseos muy diferidos, teleoastros peces óseos. Que habría una selección a nivel, una especialización a nivel individual, porque estamos del lado izquierdo. Y de los cópicos 2 mayor a un milímetro, una especialización a nivel poblacional. Y de estos últimos, el índice de HESON arrojó una selección positiva hacia los mismos. Mientras que el resto de los ítems, como se ubican en el cuadrante inferior izquierdo, podemos hablar de un consumo ocasional o presas raras. En primavera avanzada, tenemos las presas representadas como puntos rojos, y podemos decir que hay una especialización a nivel individual hacia las larvas de dicápodos y los cópicos 2 más chiquitos, mientras que el resto de las presas, como se posiciona en el cuadrante interior izquierdo, es más un consumo ocasional. De los cuales, igual, el índice de HESON arrojó una selección positiva hacia los antipodes. Para el cambio antogenético, cabe destacar que se modelaron únicamente aquellas presas que presentaron más del 10% en los estómagos. Entonces, en primavera temprana, tenemos a los cópicos 2 como el único grupo modelado. En donde, si podemos ver la distribución de puntos, que corresponde al número de cópicos 2 observados según la longitud total del surel, es como que a los 180-190 mililitros pareciera haber un corte, de que las abundancias se disparan, duplican, triplican, cuadriplican los valores. Sin embargo, el modelo seleccionado fue el modelo nulo, o sea, como que no habría relación la longitud total con el consumo. Y en cuanto a la primavera avanzada, vemos, para los cópicos 2 más chicos y más grandes, más o menos el mismo patrón. Se encontró una relación cuadrática con la longitud total, por eso vemos que entre 100 y 160 fueron los individuos que comieron los cópicos 2, siendo los de 140-130 los que lo hicieron en mayor medida. Por eso vemos esa curva. Bueno, no sé. Corresponde a los anfípodos, en donde se observó una clara relación negativa con la longitud total, es decir, menor tamaño del surel, más cantidad de anfípodos consume. Y las larvas de bíbalo lo que se observó fue que el modelo seleccionado fue el modelo cuadrático, seguido muy cercano por el modelo nulo. Entonces, cuando vemos la distribución de puntos es como que se ve una cierta tendencia hacia el menor consumo mediante aumento de la talla, pero también vemos que se mantiene homogéneo a rangos relativamente amplios, y sumado a que hay muchos ceros, muchos estómagos sin presencia de larvas de bíbalo, es como que la naturaleza de los datos no permitió llegar a un resultado conciso. Bien. Ya en la discusión, podemos decir que los resultados tenidos en esta tesis sustentan la distracción entre lo que se categorizó como una primavera temprana versus una primavera avanzada, especialmente lo que respecta a temperatura y clorofila. Pero como no pude observar el frente de plataforma media en primavera temprana, recurría a imágenes satelitales de temperatura a superficie del mar, y ni que, en proximidad a la isodota de 50, se ve un de gradiente correspondiente al frente de plataforma media. Y ya que estaba, aproveché a comparar estas temperaturas de superficie versus las de fondo, y ve que en primavera avanzada se dio tal cual lo que estaba descrito en bibliografía. En aguas costelas menos profundas, la diferencia entre fondo y superficie fue de un grado, evidenciando una columna relativamente homogénea, mientras que en aguas más profundas la diferencia fue mayor a dos. Entonces podemos hablar de una leve stratificación térmica. Entonces, teniendo esta en consideración, sumado al hecho de que en primavera temprana fue que se observó la mayor concentración de clorofila, puedo inferir que el frente efectivamente se formó en primavera temprana con el consecuente índice de nutrientes y el florecimiento del pitoplanto. Sin embargo, contrario a lo que planteaba mi hipótesis inicial como la primavera temprana como el periodo más diverso y abundante de presas, yo observé lo contrario, fueron más diversos en primavera avanzada. Pero esto se puede explicar fácilmente teniendo en consideración. Por una parte, que este mismo estudio que les mencioné anteriormente del frente de plataforma media y las concentraciones de clorofila, también encontró una fuerte relación entre la concentración de clorofila y la duración del plume, siendo que a concentraciones más altas floraciones más noquevas. Entonces, como estos resultados en mi hipótesis se observaron altas concentraciones, podría inferir que el plume de primavera del 2019 se extendió varios días en el tiempo. Sumado al hecho de que en mares de aguas templadas, como es nuestro caso, suele observarse un desplazamiento en lo que es el pico de la abundancia del pitoplankton respecto al pitoplankton. Esto no está más que asociado a los tiempos que llegan los pasos previos como la fertilización, la liberación de la descendencia y lo que tarda en crecer esos animales. Entonces, teniendo esto en consideración, estos factores podrían estar explicando la alta abundancia de animales en primavera avanzada, pero no en primavera temprana, cuando las condiciones o esencialmente el tiempo no fue suficiente para permitir la proliferación de los muertos. Bien, si bien no pude establecer una relación entre la temperatura y la salinidad, ya que los lances se ubicaron en posiciones bajo condiciones similares de las mismas, sí pude notar que la abundancia de presas en los estómagos era muy similar a la abundancia de presas en el medio. Había una correspondencia. Esto no hace más que evidenciar el comportamiento oportunista de Surel. Come lo que hay disponible. Y otra de las cuestiones era determinar la selectividad de presas, que dio positiva hacia compépodos y hacia anfípodos. Sin embargo, no considero concluyentes estos resultados debido a ciertas limitaciones relacionadas a la hora del muestreo del soplántor. Básicamente, por ejemplo, en algunos casos no hubo una correspondencia espacial y temporal exacta entre lo que fue el lance de pesca y la muestra del soplántor, y sobre todo que en muchos casos hubo abundancias de las presas subestimadas. Y dentro de las causas de esto último podemos mencionar por ejemplo el tamaño de la malla en donde, por ejemplo, estudios llevados a cabo en esta misma área del rincón demostraron que entre una malla de 67 y otra de 200 la de poro más grande estaba subestimando considerablemente las especies más chiquitas. Otra de las cuestiones tiene relación con la evasión de las redes. Para ciertos grupos como los anfipos o los acidáceos es deseable utilizar redes de arrastre de alta velocidad porque estos organismos tienen la capacidad de evadir las redes. Entonces, esto estaría explicando el alto índice de yesón obtenido para los anfípodos porque como estoy subestimando su abundancia me dispara el índice pero no necesariamente me está indicando que los está seleccionando el surel. Otra de las cuestiones es que al momento del muestreo obviamente se guarda un margen de distancia al fondo para garantizar la integridad de las mallas de las redes. Entonces, de esta forma estarían quedando excluidos del muestreo organismos epiventónicos como los micidáceos larvas de decápodos anfípodos gamáridos entre otros. Otra de las cuestiones es la distribución contagiosa que caracteriza el soplante donde por ahí tomo una muestra acá y tengo abundancia rolete de una unita empresa me voy tres metros allá y tengo muy poco. Entonces, obviamente, si yo no tengo un diseño de muestreo que acompañe a los objetivos de mi trabajo es muy difícil llegar a un resultado conciso. Bien, en cuanto a la incidencia trófica, recordemos, se registra un menor valor en primavera temprana y esto se puede explicar, por ejemplo, que para otros tracurus está reportada una fuerte estacionalidad en donde, por ejemplo, para tracurus, tracurus en la costa de Portugal registro que se alimentó más intensamente en los meses de primavera respecto a los meses de invierno en donde los autores lo relacionaron con la disponibilidad de presas. Entonces, yo podría interpretar que ya que los lances llevados a cabo en primavera temprana son muy cercanos en el tiempo al invierno y que yo encontré diferencias en el plankton entre lo que era un periodo y otro, podría pensar que se puede interpretar como una continuación de este patrón en donde las menores abundancias de presas en el medio me estarían condicionando la menor incidencia trófica observada en primavera temprana. Pero, hay que tener en cuenta otra cuestión importante que fue que hubo una distribución seslada de las tallas que me mostré. Si recuerdan, la media en primavera temprana era de 192 mientras que en primavera avanzada de 142. Entonces, hay mucha diferencia. Y vemos que en primavera temprana básicamente los individuos pequeños no estaban siendo mostreados. Y si tenemos en consideración la talla de maduración sexual del surel que corresponde entre los 130 y 150 milímetros, puedo decir que estos son esencialmente individuos juveniles de los cuales sabemos que se alimentan más intensamente dados sus requerimientos metabólicos. Que por ejemplo, en tracterus japónicus se encontraron diferencias donde los juveniles se alimentaban más intensamente que los adultos. Entonces, esta ausencia de juveniles me podría estar subestimando el valor de incidencia trófica hallado en primavera temprana. En cuestión del cambio antogenético no pude afirmar o refutar la hipótesis inicial porque también relacionado a este sesgo en las tallas tuve ausencia de sureles pequeños en primavera temprana entonces no podía comparar estos grandes con los que comían los chiquitos. Y en primavera avanzada donde tengo una mayor representatividad de tallas y tenía mayor abundancia de precios para comparar los individuos grandes no se estaban alimentando. Pero bueno, pasemos a buscarles explicaciones a estos fenómenos. La ausencia de individuos grandes con contenidos tomacales en primavera avanzada puede explicarse teniendo en cuenta otra vez la talla de maduración sexual. ¿Qué vemos? Coincide con el momento justo en donde empieza a disminuir la incidencia trófica. Entonces, esa proporción de la población corresponde a individuos adultos que no se estarían alimentando durante la época reproductiva que justamente tiene lugar entre noviembre y febrero. Y de hecho, esto es un comportamiento común. Por ejemplo, Sivacami, en su revisión sobre los hábitos alimentarios de especies de la familia carángiles, describe una menor intensidad de alimentación durante la temporada de reproducción con un mayor porcentaje de estómagos vacíos en especímenes maduros respecto a los inmaduros, que fue tal cual lo que vi en esta tesa. Y en cuanto a la ausencia de individuos pequeños en primavera o sembrana puede explicarse teniendo en consideración el comportamiento migratorio. Por lo que se sabe son los adultos los que realizan migraciones desde aguas costeras hacia alta mar mientras que los juveniles suelen quedar cenarios más cercanos a la costa que no fueron cubiertas en las campañas aquí analizadas. Entonces, a futuro, los trabajos deben tener en consideración estas cuestiones a la hora de diseñar el muestreo para así evaluar si efectivamente el Surel exige un cambio antogenético en su dieta. Bien, consideraciones finales. Los resultados de esta tesis mostraron la gran plasticidad alimentaria del Surel. Por ahí no en términos de cambio antogenético pero sí quedó registrado que en el transcurso de un poco más de un mes cambió la composición de la dieta. No solo al incorporar un mayor número de presas sino que también cambió el tipo de presa preferida. Pasó de consumir comecos grandes a alimentarse de aquellos más chiquitos. Y dentro de este espectro de presas podemos decir que corresponden principalmente al suplantón de lefines o piel agial y que coincide con la dieta reportada para la anchostela a caballa. Entonces, teniendo todo eso en consideración el potencial de serapamiento de la dieta que el cambio en la dieta del Surel fue en muy corto plazo sumado a la variación del ambiente y especialmente al frente de plataforma media podemos decir que valida la necesidad de continuar con investigación acerca de la ecología trófica de la especie en trabajos a largo plazo. Y como conclusiones al igual que otras especies del género Trescubri la Cami exhibe una dieta generalista con un comportamiento trófico oportunista al acoplar su dieta a los cambios en la comunidad de presas soplancrónicas del área denominada El Rincón durante la primavera del 2019. Que las principales pesas del Surel son en términos de importancia relativa a los copépodos seguidos en menor medida por anfípodos terópodos larvas de bíbalos incidáceos y larvas de depapodos. Y por último que no pudo observarse un comportamiento genético en la dieta del Surel dada la imposibilidad de comparar individuos con distinta talla entre ambos momentos de la temporada. ¡Gracias! ¿Quieren que corte la transmisión y que se vuelva a conectar a Andrea? ¡Gracias! 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 No le entendí si le sigo compartiendo la presentación la presentación ¿O qué? ¿Abrantar tu imagen? No. ¿Tiene que abrir? ¿Así? Sí. Jústase. Ahí se luce. ¿Tenés que abrir? Claro, tiene que aparecer, ¿no? ¿En el minuto que ibas a cortar? Espero que sí. Y si no lo expulsé igual yo financé para todo. ¿Ahora sí? Aquí estoy nuevamente Buenísimo Bueno, no sé si estoy No, que comience Andrea Sí, bueno, por las dudas Bueno, ya me conecté nuevamente Con la otra reunión Ailén, yo ya algo te comenté Quiero darte mis felicitaciones Tanto a vos como a tus directoras Porque el trabajo fue impecable O es impecable Pero elijo, claro Muy ordenada la presentación en el trabajo Al igual que lo has reflejado En la presentación En la defensa oral Te felicito Y te auguro un éxito A lo largo de tu carrera Porque me dio la sensación de estar en una tesis doctoral Y lo tuyo es recibe su primera experiencia Así que mis felicitaciones a vos y a tu directora nuevamente No tengo nada para aclarar Perdía la voz Aquello de no poder identificar las especies de peces que consume Y yo te había sugerido de tratar de ubicar los fotolitos Que era una herramienta que te podría llegar a ayudar Para componer Tanto identificar la especie Como componer la talla y el peso de lo que consume Eso es todo lo que he podido aportar No, pero estuvo excelente Porque es cierto Da mayor información Así que a partir de ahora Dijimos que estar atentas a esta talla Yo de mi parte no tengo nada más Bueno, muchas gracias No, de nada Bueno, Ailén Como dijo Andrea El trabajo es excelente Así que te quiero felicitar a vos Y a las chicas Tuve una diversidad de análisis hermosa No se quedaron con solo una de las cosas Me gustó mucho que ante ciertas cuestiones Que podían llegar a cuestionarse O a preguntarse A lo que uno toma como, bueno, medio mal Muchas veces Hicieron todas las salvedades con respecto a eso Entonces no dejó que nada se fuera Para ninguna parte Todo estuvo contemplado Estuvo excelente Explicada Plasmada Tu gusto con la tesis Me encanta Es un detalle La tapa hermosa Para el que les tengo que entregar la versión final Eso me pasó No La verdad es que se la haremos llegando Afortunadamente Un excelente trabajo Para mí Yo valoro mucho Que tengan esta cuestión De comparar lo que hay disponible en el ambiente Porque en nuestros casos Cuando tenemos que Pero hay que hacer un estudio de dieta O de alimentación No es factible tener esa comparación instantánea Bueno Es que he dicho salió acá Y también tenemos una muestra de eventos Supongamos Rayas Entonces tener esa posibilidad De tener la disponibilidad Y el contenido estomacal Es maravilloso Mis únicas preguntas Fueron muy puntuales Ya varias respondiste Ahora en la presentación Que era Bueno ¿Por qué dividíamos Cope por un milímetro? Porque usábamos un milímetro Esa división ¿Por qué habíamos formalizado los estomacos Y no los habían congelado? Detalle Sí, sí Está especificado Ahí en la nota Con todas las correcciones Básicamente Está demostrado Que al congelar No se pueden apreciar después las presas Como que Es más difícil todavía identificarlas Entonces el formal Es como la mejor opción Sobre todo si son los aplantes Claro Se te transparenta mucho Y después Si querés ver algunas Perfecto Ya vieron las fotos De lo que tuvo que ver Pobre mujer No, no, no Y eso también Valoramos mucho Porque la una Por muestras que vienen de Fijadas en Formol Es duro Para estar arriba En la lupa Por eso más que nada Vino la pregunta En realidad No una crítica Sino a bueno Por lo que significa Mirar un contenido estomacal Formulizado Bueno Por qué no Porque no nos habíamos pasado Al congelar Eso es todo Muchas felicitaciones Gracias Bueno Masiva dentro de lo que sería Este núcleo Y esta trama trópica En particular Que yo creo que está Dentro de todo Bastante Dejada de lado Dentro de esto También hay Tenemos a finela Por ejemplo También Que se sabe Que se sabe poco De nada De lo que sería Esta trama tracción Este Realmente Has hecho Muy, muy lindo trabajo Aparte también Lo que me he podido fijar Te has expresado Muy, muy bien Y lo has dado Pero con una claridad En la excelencia Y una curiosidad Que se le Y eso Me gustó Realmente Muchísimo Y una curiosidad No para decirlo Solamente Porque en este Se sabe poco En ese sentido Bueno Tenemos el tracurus Aquí En el tracurus Bueno Así que Me felicito Muchas gracias Bueno Yo quisiera ¿Puedo hacer preguntas? Ah Sí, sí No hay como más ¿Puedo hacer preguntas? No Dale ¿Puedo hacer preguntas? También se puede ¿Puedo hacer preguntas? No, ahora te voy a decir Esos restos de peces Sí ¿Te referís a larvas de peces? Claro En realidad te quiero preguntar Si a veces hay paribalismo Como hay en la gente Yo pensé también Porque en un momento Perdón Vos pusiste que en el lance 9 Habías visto Habías visto restos de peces Y pensé Bueno ¿Qué restos? Por esto de decir Bueno Por ahí se los comió en la red O sea ¿Qué tipo de restos Había en lo que te refería? En la corrección Especifiqué Se tratan de estructuras Radiadas Y escamas Que se tuvo en consideración Fijarse de que no fueran Del propio Surel Porque tal cual Por ahí Durante la captura Es como que Ingresan sus propias escamas Pero No Restos de larvas No pude encontrar Y fueron esas las estructuras Que se identificaron Con teleosteos Es una categoría De empresas A mejorar No Hay identificación Relativamente baja O para Esa curiosidad Como la enchevita Que define mucho Canibalismo Sobre vos Sobre vos Bueno Si estuviera Canibalismo Sobre vos Sería difícil Porque los pobres De ciudadanos Son Que no tienen nada En particular Después La presentación Estuvo a la altura De lo que yo esperaba Y más Gracias 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 Una cosa que dijo Marcelo Felicitarte Gracias Gracias En la pesca de pelágicos Hay muchas Son muchas escamas De la captura Entonces Puede ser probable Que en la misma red El sube Conconcernos escamas De la delance de pelágicos Tal cual Si yo no escamas No estamos mandando De lado Si es un organismo Que ya tiene escamas Ya estamos Hablando Si Soltán primavera Que hay lances fixos No puede ser Un caballo Y la chavita Claro No, yo quería Obviamente Agradecer A los lados Por la dedicación De tiempo Andrea Que desde lejos Y ya Retirada Que tomaste Igual De tiempo Y la dedicación Para abrir el trabajo De alguien Y hacerle aportes Así que A todos En realidad Porque Lo que dijeron A los tres Tomamos una explicación Incorporado Y todo nutre La idea Que tenemos A futuro A la continuidad De LEN Que Yo Milumbro Milumbro Su carrera Milumbro Un muy buen futuro En el ámbito Científico Podemos placer Trabajar con ella A nivel personal Y a nivel académico Iván Castilla Impecable Desde el día uno Esto también va Para la familia Ser humano Increíble Realmente Desde el día uno Que llegaste Chiquitita Con tu mochilita La primera entrevista A ver de qué se trataba Y cuál era la propuesta Hasta verte hoy Quiero hablar Casi con un aprecio Doctoral La verdad Sin palabras Para mí Un orgullo Gracias Yo les quiero comentar Que realmente Fue un gusto Para nada Me obstaculizó Mi actividad Pero Con placer Realmente En este trabajo Gracias Bueno Yo también Como directora Diero las palabras De Brenda Agradecida A los curados Con la buena Por la invitación Pero Resaltar A Elena Tu calidad De persona Y de profesional Porque la verdad Que Trabajar con vos Fue un placer Es un placer Creo que formamos Un equipo Atimoso Y nada La presentación Fue impecable Impecable En tu escritura Todo fue Fue muy hermoso Trabajar con vos Así que Nada Te felicito A disfrutar A descansar A descomprimir Y ahora Voy a chorar Un poco También Salud A 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 Claro, ya se tiene que ver, ¿no?